Bienvenido a WIC, buenos alimentos y mucho, mucho más. Comprar ahora con WIC es tan rápido y simple como comprar con una tarjeta de débito o de crédito. Los alimentos de toda su familia están en una sola tarjeta. Su nutricionista de WIC le ayudará a seleccionar su paquete de alimentos de WIC en su cita. Los beneficios de alimentos cargados en la clínica WIC estarán disponibles de inmediato. Los beneficios de alimentos para los meses siguientes estarán disponibles a las 12 de la medianoche de la fecha de comienzo y vencerán a las 12 de la medianoche de la fecha de finalización. Sin embargo, para recibir el siguiente grupo de beneficios, usted debe regresar a su clínica local de WIC. Ubicación de la oficina de WIC Con la tarjeta WIC, usted puede hacer compras cuando más le convenga. Los alimentos de WIC se restan de su cuenta de beneficios a medida que usted compra. No necesita utilizar todos sus beneficios de una vez. Puede comprar solo los alimentos que necesita. Ubicación de la oficina de WIC Todos los alimentos de su familia estarán en una tarjeta. Sus beneficios de alimentos tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Por eso es importante prestar atención a la fecha en que sus beneficios de alimentos vencerán. Los beneficios restantes en su cuenta vencerán a la medianoche de la fecha de finalización. Para usar su tarjeta WIC, necesitará un código de identificación personal de cuatro dígitos o PIN. Cuando elija un PIN, seleccione números fáciles de recordar y difíciles de deducir. El PIN ayuda a asegurar que nadie más que usted pueda utilizar sus beneficios de alimentos de WIC. Piense en su PIN como su firma electrónica. Para su propia protección, nunca se lo dé a nadie, ni siquiera a un cajero, y nunca lo escriba en su tarjeta. Si alguien sabe su PIN de WIC, puede usar su tarjeta y sus beneficios de alimentos de WIC. Si una persona no autorizada redime sus beneficios de alimentos, no pueden ser reemplazados. Con su tarjeta WIC, recibirá una lista de compras de WIC. La lista de compras le mostrará todos los alimentos de WIC de su familia para cada mes. Guarde esta información en un lugar seguro, porque la necesitará para ir de compras. También puede descargar la aplicación WIC Shopper a su teléfono inteligente. Para obtener su lista de compras disponibles, veamos su tarjeta. Su tarjeta WIC es similar a una tarjeta de crédito o débito, y tiene su número de cuenta impreso en la parte delantera. En el reverso de la tarjeta encontrará una tira magnética y un número telefónico gratuito de atención al cliente, al que puede llamar si tiene preguntas o problemas con su tarjeta WIC. El número telefónico gratuito está disponible de lunes a viernes en el horario de atención al público. También puede obtener esta información llamando a su oficina local de WIC. Ubicación de tiendas de comestibles. Encontrar una tienda participante es fácil. Busque el cartel de WIC Accepted Here. Aquí se acepta WIC en la entrada, generalmente en la puerta o ventana. Su clínica de WIC también le dará una lista de tiendas de WIC autorizadas en su zona. Compre como lo haría normalmente y seleccione los alimentos de WIC que necesita. Las tiendas tienen etiquetas de WIC Approved, aprobado por WIC, en las estanterías para ayudar a encontrar más rápidamente los alimentos aprobados por WIC. Puede elegir la cantidad que desee de los alimentos de WIC disponibles cada vez que vaya de compras. Pero asegúrese de comprar todos los alimentos de su lista de compras dentro de los plazos permitidos. Cuando haya terminado de comprar, vaya a una fila de caja. Asegúrese de decirle al cajero que utilizará su tarjeta WIC. Si tiene cupones, déselos al cajero en este momento. Por favor, preste atención a los alimentos que esté escaneando. Consulte su lista de alimentos aprobados de WIC o utilice la aplicación móvil de WIC cuando vaya de compras para asegurarse de que selecciona los alimentos correctos. Si selecciona alimentos que no están aprobados por WIC o no están en su paquete de beneficios, tendrá que comprarlos con otra forma de pago. Una vez que el cajero haya sumado todos los alimentos de WIC, escaneará todos los cupones. El cajero le dirá cuándo debe pasar su tarjeta WIC y cuándo debe ingresar su número de identificación personal o PIN. Recuerde siempre pasar su tarjeta WIC antes de cualquier otra forma de pago. Cualquier saldo restante se puede pagar con efectivo, EBT, SNAP u otra forma de pago aceptada por la tienda. Por favor, tenga en cuenta que algunas tiendas pueden pedirle que separe sus alimentos de WIC de los otros comestibles. Si tiene alimentos que no son de WIC, podrá adquirirlos con otra forma de pago después de completar su transacción de WIC. Por último, el cajero le dará su recibo. Debería detallar nombre de la tienda, fecha y la hora de su compra de WIC, lista de alimentos de WIC que usted compró, lista de sus beneficios de alimentos de WIC restantes y fecha de vencimiento. Esto completa su compra de alimentos de WIC. Asegúrese de tener su tarjeta y recibo de WIC antes de salir de la tienda. Compruebe su recibo para asegurarse de que tiene todos los alimentos enumerados. Es muy importante que guarde el recibo porque muestra el saldo restante. Recuerde, los alimentos de WIC no pueden devolverse ni intercambiarse por dinero en efectivo ni por otros artículos. Como usted usará la misma tarjeta cada mes para comprar sus alimentos de WIC, guárdela en un lugar seguro para que no se dañe ni se pierda. Elija un lugar seguro y limpio. Si se ensucia o daña, tal vez no funcione correctamente y usted no podrá usar sus beneficios de WIC hasta que consiga una tarjeta de reemplazo. Asegúrese de proteger su tarjeta del sol y otros lugares calientes como el panel de instrumentos del automóvil. Además, mantenga la tarjeta lejos de imanes y dispositivos magnéticos, como teléfonos móviles, reproductores de DVD o VCR, televisores, estéreos y otras tarjetas con banda magnética, ya que pueden borrar la información de la tarjeta. Para información detallada sobre el uso y cuidado correcto de su tarjeta WIC, consulte los materiales que su programa WIC le enviará. Preguntas comunes sobre su tarjeta WIC. Estas son algunas preguntas comunes sobre la tarjeta WIC. ¿Cómo compruebo mi saldo? Usted puede averiguar su saldo de tres maneras. Leyendo su último recibo, preguntando en el mostrador de servicio al cliente de su tienda de comestibles o cualquier cajero, descargando la aplicación WIC Shopper en su teléfono inteligente. Es muy importante que guarde sus recibos. El objetivo de esto es saber cuánto ha gastado y el saldo restante que aún le queda. ¿Qué hago si mi tarjeta WIC se me pierde o me la roban? Si pierde su tarjeta o alguien se la roba, llame de inmediato a su oficina local del programa WIC. Impedirán que otros utilicen sus beneficios y le ayudarán a conseguir una tarjeta nueva. No hay ningún cargo por tarjetas de reemplazo. ¿Qué ocurre si no puedo hacer mis compras y necesito que alguien vaya por mí a la tienda? Usted puede enviar a alguien a ir de compras por usted si lo necesita. Puede darle su tarjeta WIC y su número de identificación personal, PIN. Simplemente asegúrese de que sea alguien de confianza. ¿Qué debo hacer si necesito cambiar mi receta de alimentos WIC? Si desea cambiar su receta de alimentos WIC, hable con su nutricionista de WIC. ¿Qué ocurre si tengo un saldo insuficiente? Un saldo insuficiente significa que usted no tiene suficientes beneficios de alimentos restantes para comprar sus alimentos de WIC. Debe decidir si los compra con otra forma de pago. Después de utilizar todos mis beneficios, ¿cómo puedo obtener más? Si todavía no tiene una cita, llame a su programa para pedir una. Para recibir su próximo grupo de beneficios, deberá regresar a su clínica local de WIC. ¿Dónde puedo comprar con mi tarjeta WIC? Su clínica local de WIC le dará una lista de tiendas autorizadas que aceptan la tarjeta. Usted puede comprar sus alimentos y la fórmula infantil de WIC en tiendas de comestibles autorizadas. En las farmacias autorizadas de WIC, solo se puede conseguir la fórmula de alimentación infantil. La aplicación móvil de WIC también tiene una lista de tiendas autorizadas donde puede hacer compras. Recapitulación. Esperamos que la tarjeta WIC sea una forma fácil, rápida y conveniente de hacer compras de WIC. Por favor, recuerde. Mantenga su tarjeta segura y limpia. Mantenga en secreto su número de identificación personal, PIN. Cuando haga compras, pase siempre primero la tarjeta WIC. Asegúrese de que tiene su recibo y su tarjeta antes de salir de la tienda. Guarde su último recibo. Por favor, asegúrese de volver a su clínica local de WIC para recibir sus próximos beneficios. Disfrute de su tarjeta WIC. Y gracias. Gracias. Gracias.